Bueno, este se llama el abrazo de tamal. El abrazo de tamal está así. ¡Eres cierto! ¡Ahora se me ha de madre! El abrazo de tamal es así. Llegas y tú lo abrazas por atrás. ¿Pero saben por qué se llama el abrazo de tamal? A ver todos. ¿Saben por qué se llama el abrazo de tamal? ¿Por qué? Traes culeros, para que no les dieron pinche comida culeros. Miran de pinches gorrones de gratis, mamán y todo, echa pedo, tragan y no gritan bien. Ok. ¿Saben por qué se llama el abrazo de tamal? ¡No! Porque lleva la carne adentro. ¡Chempea! ¡No! Ya no se va de tapa. ¡No! ¡No! ¡Ese! Bueno, va a salir. ¡Chempea! ¡Por haberme dado salvo! Ok. ¡Vámonos a ir con otra canción! ¡Para Chepa! No, no, pero esto es mío. ¡Sí! ¡No es para acá! Ok. ¿Cuándo diga? Volaré y dos Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh ¿Ok? Todos en coro Que se escuche bonito, cabrones Si no, ahora les voy a dar el beso negro ¿Saben dónde es el beso negro? En el yo, mi hijo de hermano Esta es la historia de un sueño Que me hizo feliz Pues al soñar lo sentía Muy dentro de mí Era un sendero pintado De azul en el cielo Por el que yo poco a poco Me alzaba del suelo Volaré Las manos de arriba Cantaré Eso Net blue Dipinto de blue Felice de estar en el suelo Yo volaba, volaba Felice Vi un alto de sol en el suelo Anche el mundo Pian piano es pa' arriba Soltando la dió Una música dulce Sonaba tan solo per me Dice Dice Volaré Volaré Que el sol en el suelo Que desmanecer Cantaré 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 ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo un vaso A otro vaso? Nada, porque no se habla ¿A que sí, güey? Dijo, ¿qué vaso? Colero Por mamá, no te chingamos otra vez Como te chingé en la otra fiesta que está bonita Usted viene bien chingado, me quiere chingar ¿A quién del pinche yo soy yo, cabrón? ¿A que sí, güey? ¿De qué te reyes de mí, güey? ¿Son tus pinches payasos, qué? ¿Quieres otra paquita? ¿Quieres otra paquita? ¿Como cuál te gusta? ¿Esta o la otra? Báilame la suavecita Mírame, mírele y gozalele Oye No me la sé No me la sé A mí no me vas a hacer pendejo con ese comento que me dijeron Que no pagó el cabrón aquí por cantar esa canción A mí no me vas a hacer pendejo con esa canción Sí me la sé Pónmela, güey Una, dos, tres Paras bailando Y el blu, güey Además mi mamá hace el pinche trío de chingar Pinche guitarrita y acordeón, güey Y bajos esto Y si tenía porque estaba medio jodido, güey Ramón ¿Te sabe la del pito blue? ¿La de caperucita azul? ¿La sabes? Dile que te la sostenga el bollín Oye ¿ difficult de ahora? ¿Cuántos detenido que me lo acabo tomando? Toca tonracha Y si yo culo aquí Sabe bien gritar Pero eso sabe mejor Miren Como al bebé Pégame papá porque se puede ver Ya ven con el único Papá si me cuida No tengo un piche papá que no los quiera Con feos Estudiado ¿Y cuando quiera soltarme el culero? Yo sé que la tengo yo más chica Bien, todos se quieren agarrar de ahí El guayabo Nomás tengo dos guayabitas Pinche árbol vacío Nomás dos guayabas Si quieren dormirse No, 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 no No voy a solucionar mi DJ Bueno, no la abrió No te vuelvo en total De garte tus $2,000 por el evento, güey No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Dice que el pelote les puede ganar Pues aviéntate otra Me dice que ya está Ay, como hay gente de donación Oigan